Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Enrique Peña Nieto afirmó que México vive un buen momento y que tenemos que aprovecharlo para incrementar la productividad, el crecimiento económico y el nivel de vida de todos los mexicanos. Al encabezar el Foro México Próspero, dijo que el país tiene estabilidad económica, solidez institucional y un amplio consenso político-social, por lo que refrendó su compromiso para alcanzar un México incluyente y de desarrollo con educación para todos y con responsabilidades globales. Tenemos además instituciones públicas sólidas y una democracia madura que ya está dando resultados. El mejor ejemplo de ello es el Pacto por México, en el que las principales fuerzas políticas y el gobierno de la República hemos asumido compromisos concretos frente a la nación. Todas estas son condiciones favorables que nos presentan una gran oportunidad para transformar a nuestro país y lograr que libere todo su potencial. El presidente agregó que dentro de la agenda de transformaciones se van a incluir dos reformas fundamentales que presentará próximamente, la reforma hacendaria y la reforma energética. Dijo que la hacendaria estará orientada a simplificar el pago de impuestos y la energética inyectará dinamismo y competitividad a la economía nacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal!